Bienvenidos a AP Vídeos. Disfruta con este vídeo de geografía. No olvides dar like al vídeo y suscribirte. Kosovo en el mapa mundi. Se sitúa en Europa. Kosovo en el mapa de Europa. Dentro del proceso de desintegración de Yugoslavia en varios países diferentes, Kosovo era parte de Serbia. Kosovo se declaró independiente de Serbia de forma unilateral el 17 de febrero de 2008 y Serbia no lo reconoce. Kosovo está reconocido como país independiente por casi 100 países. Países con los que tiene frontera Kosovo. Serbia. Macedonia del Norte. Albania. Montenegro. Capital de Kosovo, Pristina. Moneda de Kosovo. No tiene moneda propia, pero utiliza el euro. Bandera de Kosovo. Superficie Kosovo, 10.908 km2. Habitantes Kosovo, casi 2 millones. Es un país de mayoría musulmana, pero no es un país árabe. Más información en muchos cuatro entrambos. Más información en muchos países. Nueva 000 de Kosovo, superimp historia. 真的假期. En General harado un país por cada uno. Un país annóizado. Gracias por ver el video.